Lunes 22 de agosto, yo soy Adimos y esto sin exprés. Un juez concedió la suspensión de plano para cuidar la salud y garantizar la comunicación de Jesús Murillo Karam al interior del reclusorio norte. El ex procurador general de la república fue detenido el pasado viernes por la fabricación de la denominada verdad histórica sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Omar García Harfuch calificó de absurdas las versiones que lo señalan de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que espera que quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Se registró un intento de linchamiento contra un sacerdote en la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, donde tuvieron que intervenir agentes policíacos para evitar que se consumara el acto. Una turba acusó al padre de diversas irregularidades, como la de cancelar la feria local que se realiza cada año, además de los malos manejos en los recursos de la parroquia de San Luis Obispo de Tolosa. La República Dominicana informó este domingo que avanza con la construcción del muro de 164 kilómetros que levanta en la frontera con Haití y convocó a siete empresas a presentar propuestas para continuar con la segunda fase del proyecto. La primera tapa del muro se prevé que culmine en febrero del 2023, dijo el Ministerio de Defensa encargado de la obra en un comunicado. La película animada Dragon Ball Super Super Hero fue la más taquillera este fin de semana en las salas de cine norteamericanas a recaudar en su primera semana de exhibición 20.1 millones de dólares. De segunda, con 11.6 millones de dólares, estuvo Beast, una película hasta realizada por Elba como padre de dos niñas que luchan contra León Salvaje en África. Este domingo dieron inicio a una serie de eventos culturales que durarán una semana en Ciudad Juárez para conmemorar el sexto aniversario de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel. Durante un desfile se pudo apreciar a los participantes bailando coreografías de las canciones del Divo de Juárez y destacó la interpretación musical de la rondalla Oro Juvenil. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres ver más noticias no se te olvide visitar reporteindigo.com Yo soy Adimos, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!